Plevada de Lumberton, se le va a inventar una obra buena ahorita Aquí vamos para la palma, vamos a volar ahorita Porque le va a regalar una moto a uno de sus compañeros Ahí para que esperen el video Que ahí miren los videos, para que lo esperen el video Y digan ustedes a quien va a ser Ánimo Plevada Que anda toda la... Toda la Plevada jugando al bolichón ¿Qué es ahí miren? ¿Qué es esto? 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 Aquí estamos llegando a otro destino Haz de cuenta que llegamos a la pista del pozo miren La pista no tiene frío Miren Haz de cuenta que llegamos a la pista del pozo, esta chiquillo aquí Psegando ¿Qué es esto? 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 Están tirando con... Este mini expliare aquí está muy bravo en nuestro destino llevamos las motos vámonos, ya nos vieron miren, hay la plebada, lleva las maletas por ejemplo, acabo de comprar un rancho para acá con caballo aquí no se van a trasejar por el calor pero si van a estar peludos como un oso hay peluchina en el estuche ahorita o no hay peluchina en el estuche